Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Chino y Nacho Y yo no sé si es el escote en tu espalda O si será lo corto en tu espalda Esas curvas que me enlumbo que a mí me atrapan Sobre tu sala yo despego mi vuelo Vuela con ti no pegadito Yo quiero que me llevas en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial Y yo no sé si es el escote en tu espalda No sé si es el escote en tu espalda Y tú no es el escote en tu espalda Y yo no sé si es el escote en tu espalda Un peco a la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo parezca el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas que escuchando Chino y Nacho Gozando en el estudio junto a los puntachos Chino y Nacho bebe Pa que goces tu bebé Romántico Si Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tu reconoces mi cuando lo vayas Si no y Nacho Farruko Tres 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 Gracias por ver el video.